Amarillo, Texas Amarillo, Texas La otra punta de Texas hasta la parte norte la tierra de nadie y bueno, un poquito más adelante es lo que quedó fuera de Texas pero es de Texas por alguna razón cuando se hizo estado de la Unión así es que es la parte norte del estado de Texas así es viajando por USA de Texas de Texas de Texas